Bienvenido a Tómate 5 Minutos con Soetis. En esta ocasión tenemos al Dr. Víctor Quintero hablando de la optimización de recursos para tu granja en tiempos de COVID, parte 1. La pandemia por COVID-19 ha trastornado los procesos económicos, sanitarios, sociales y comerciales en todo el mundo. Esta enfermedad, surgida en diciembre de 2019 en China, ha tenido repercusiones significativas en la economía de todo el mundo. La facilidad de contagio del COVID-19 ha obligado a las personas a guardar cuarentena precautura en sus domicilios y a cerrar negocios como restaurantes, hoteles y sitios donde habitualmente la gente come, lo que afecta el consumo de productos como la carne de cerdo. El comercio internacional de carne se ha visto afectado por el cierre de fronteras y las limitaciones en el transporte a países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur, que son clientes habituales de la producción de cerdo de México y Norteamérica. En este diagrama ilustramos los factores que contribuyen a la caída del precio del cerdo en México. En primer lugar, hay una baja demanda debido a la cuarentena de las personas debido a la pandemia por COVID-19. Por otro lado, tenemos una caída de las exportaciones relacionada también con esta pandemia. En el caso de México, tenemos una alta importación de carne de cerdo procedente de Estados Unidos a precios dumping. Y finalmente, tenemos una pérdida del poder adquisitivo de la población en México, lo que genera una baja demanda. Todo ello ha afectado el precio del cerdo, llevándolo a la baja, inclusive a precios por abajo del costo de producción. Por otro lado, el costo de producción ha sido severamente impactado debido a que ha ocurrido una devaluación del peso mexicano. Con ello, hay un incremento en los precios de materias primas. Tenemos aumento en los costos de los programas de salud debido a que vacunas y medicamentos son de importación. Y finalmente, tenemos una serie de factores relacionados con la ineficiencia productiva, lo que nos lleva a que los costos de producción se incrementen. Ante este escenario de disminución del precio del cerdo y el aumento de los costos de producción, estamos obligados a evaluar la situación de la granja y determinar los puntos de oportunidad para aumentar la eficiencia productiva y bajar los costos de producción. No podemos definir el precio de venta de los cerdos, dado que es una condición de mercado. Sin embargo, sí podemos trabajar en una disminución de los costos de producción. En esta presentación, revisaremos la siguiente agenda. En primer lugar, la protección de la planta laboral ante la emergencia del COVID-19. Los empleados de la empresa porcina son fundamentales para mantener la actividad y el manejo de los animales, por lo cual debemos protegerlos ante el embate de esta enfermedad con algunos puntos de bioseguridad que pueden ser importantes. Después revisaremos cuáles son los puntos de oportunidad para reducción de costos y aumentar la eficiencia productiva, tanto en el sitio 1 como en la línea de producción. No te pierdas las próximas cápsulas con el Dr. Quintero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!